La ex gobernadora María Eugenia Vidal arrancó en Córdoba su primera actividad política tras dejar su cargo. Hubo autocrítica y reconocimiento de que algo hicimos mal. Aunque evitó hablar de candidaturas, dijo que en las elecciones se fue a frenar los abusos de poder y la república y también construir una alternativa de gobierno. Les dejo un resumen de su conferencia en Córdoba. En la práctica, que junto por el cambio esté sólido, unido y ocupe todos estos espacios, se traduce en freno. En freno a las embestidas institucionales con las que no estamos de acuerdo, con las que no compartimos esa idea de país. Y es lo que en los dos años que vienen pretendemos seguir siendo, sosteniendo la unidad. Que parece fácil, pero les aseguro que no lo es. Venimos en el radicalismo y en el pro de Córdoba de procesos de consenso interno, de competencia interna y hoy estamos listos para competir en esta elección. Pero ese proceso de sostén de la unidad no es fácil porque no somos todos iguales, porque compartimos los mismos valores, pero para nosotros la unidad no es ni uniformidad ni unanimidad. y representamos liderazgos distintos. Si ustedes ven, en el mapa de actores de la oposición a lo largo de la democracia, es la primera vez que la oposición a un gobierno peronista no se fractura y permanece unida. ¿Y qué es lo que se pone en juego en esta elección? Técnicamente, la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores Nacionales, legislaturas provinciales en su renovación, consejos deliberantes, dos gobernaciones. En la realidad, desde el punto de vista político, es mucho más que eso. Es esta capacidad de ser un freno al abuso de autoridad y al no equilibrio de poderes y a la desvirtuación de la República, pero también es la oportunidad de construir una alternativa de gobierno. No somos un movimiento político con vocación parlamentaria. Ocupamos los espacios parlamentarios, pero lo que queremos es transformar la Argentina, volver a gobernar. Y por esto estas elecciones y las siguientes y las siguientes, porque queremos ser un proyecto de largo plazo en la Argentina, son tan importantes. Y dentro, como les decía antes, hay distintos liderazgos. Sí, claro, no es lo mismo Negri, que creo que está por acá, Mario, de la Unión Cívica Radical, o Cornejo, o Lustó, que Horacio, que yo, que Patricia, que Mauricio, que Graciela Ocaña de confianza pública. Sí somos distintos, pero tenemos claro en qué cancha jugamos y cuáles son nuestros valores. Entonces, llegando a este punto, sí, quiero hablarles de los desafíos que veo hacia adelante. Acá estamos parados. ¿Y cuáles son los desafíos hacia adelante? Por un lado, como fuerza política, nuestro desafío es ampliar nuestra base electoral. El 41% es muy importante, pero no alcanza para gobernar y sin gobernar no se puede transformar. Y eso no supone solo una discusión de superestructura, de qué dirigente viene, de qué partido, si viene alguno del peronismo republicano, como si un dirigente viniera con una valijita llena de votos que puede trasladar de un lado a otro de acuerdo a donde decida competir. Sino, ¿cuáles son los liderazgos más representativos en esa sociedad que hoy no se encuentra representada? Que está sumida en la desesperanza, en el pesimismo, que no tiene certidumbre sobre el futuro. Bueno, tenemos que incorporar más liderazgos que representen esa sociedad y probablemente en muchos casos sea gente que nunca haya hecho política. Que represente a los emprendedores, que represente a los jóvenes, que represente a las mujeres, que represente a los científicos. Sectores de la sociedad que a lo mejor en muchos casos no se sientan representados y que nos tienen que ayudar a construir ese 50% para transformar. El segundo desafío futuro es el desafío de ampliar el gobierno si logramos la elección de 2023. Porque así como con el 40 no nos alcanza para ganar una elección y necesitamos más del 50% de los votos, para gobernar se necesitan a dos tercios de los argentinos convencidos por ganarnos de las transformaciones que hace falta. Y eso me lleva a mí a la convicción y la certeza de que ningún espacio político, no importa lo fuerte electoralmente que sea, va a poder hacer estas transformaciones que tenemos pendientes si no es sumando a la otra fase. O por lo menos a una parte de ella. No hay posibilidad de transformación seria y real y sobre todo la palabra mágica es sostenible si eso no se logra en el 23. Gane quien gane la elección. Así que ese es nuestro desafío. Y desafío de consenso para qué. Las agendas de consenso son muy disímiles, de acuerdo a quien las exponga, hay 10, 20, 5, de acuerdo al número. Yo creo que tenemos que aspirar a pocas, a austeras, pero sostenibles. Las que yo propongo se resumen en tres ejes. El primero es lo que no tenemos que hacer más, no lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de discutir al verde. Tengo que dejar de discutir lo obvio de cualquier república de democracia occidental representativa. No hagamos nada por un tiempo. Por 10 o 20 años no discutamos ni la constitución, ni la corte, ni el poder judicial. Y eso quiere decir que yo creo que tenemos el mejor poder judicial del mundo, no. O la mejor democracia representativa, no. Es un sistema imperfecto, que tiene debilidades, que tiene cosas que queremos cambiar. Pero si estamos todo el tiempo discutiéndolo, no hay sostenibilidad en ninguna de las otras reformas posibles. Es cierto que la fortaleza institucional no te da de comer. Pero sin la fortaleza institucional no hay verdadera libertad y sin libertad no hay progreso. Así que mi propuesta es más austera. Dejemos de discutir por un tiempo el mapa institucional de la Argentina. La segunda tiene que ver con el gran desafío de definir un modelo económico sustentable. Hoy tenemos el PBI del 75. Una persona que como yo, que tiene 47 años, vivió el 40% de su vida en recesión. Del 40 para acá tuvimos 17 recesiones. Un promedio de una cada tres años. El déficit fiscal ha sido más una constante de las últimas décadas que una excepción. La inflación lo mismo.